¿Cuánto pagaría por echar un vistazo al futuro? Y lo que es más importante, si viera el futuro, ¿se aprovecharía de ello? ¿O se trataría de otra oportunidad desaprovechada? Las existencias que debería haber vendido, los terrenos que podría haber comprado, la oportunidad que tendría que haber aprovechado, pero no lo hizo. ¿Cuántas oportunidades más van a llamar a su puerta? Esta puede ser su última oportunidad. Preste atención. Una vez cada 10 años ocurre algo realmente grande. En los años 70 fue el microondas, en los 80 el vídeo, en los 90 fueron los ordenadores e internet. Las personas que estaban bien preparadas en los 80 se hicieron millonarias, las que estaban bien preparadas en los 90 se hicieron millonarias. ¿Qué cree que va a ocurrir en los próximos años? En su libro Superventas, el próximo trillón, el prestigioso economista Paul St. Pilser afirma que en el año 2010, un trillón más de dólares anuales de la economía estadounidense se dedicará a la industria del bienestar. Proporcionando a las personas sanas productos para hacerles sentir aún más sanos, más guapos, para disminuir o retardar los efectos del envejecimiento o prevenir el desarrollo de enfermedades. Piénselo. La mayor parte de las ventas en la industria del bienestar ni siquiera existían hace dos décadas. Hoy en día ya hacen un total de aproximadamente 200 billones de dólares anuales en concepto de ventas. Aproximadamente la mitad de la cantidad gastada en automóviles en los Estados Unidos. Hoy son 200 billones anuales. En el 2010, un trillón. Eso significa mil billones al año. Para aquellos que no se les den bien las matemáticas, un crecimiento de un 500%. ¿Cómo es posible un crecimiento de esa envergadura? ¿Cómo puede predecirse este tipo de crecimiento? Dos palabras. Baby boomers. En los Estados Unidos se ha estado hablando de ellos durante 20 años y han estado dictando la economía durante 20 años. ¿Quiénes son? Los baby boomers son personas que ahora tienen entre 37 y 55 años. ¿Viven sus años de máximas ganancias? ¿Tienen más dólares? ¿Más poder adquisitivo? Los boomers ya son los responsables del boom inmobiliario de los vehículos deportivos, ordenadores personales e internet. En definitiva, los boomers y sus deseos representan 5 trillones de los 10 trillones de dólares de nuestra economía. Aunque solo representan aproximadamente el 30% de la población, son el 50% del Producto Nacional Bruto. Y lo que es más importante, están a punto de añadir un trillón a esos 5 trillones de dólares de gasto anual para conservar lo único que esperan que funcione mejor que cualquier vehículo deportivo, casa u ordenador. Su juventud. Juventud. Antienvejecimiento. Salud. Bienestar. El próximo bombazo. En los próximos 10 años, los baby boomers estadounidenses incrementarán su gasto anual dedicado a los servicios orientados al bienestar, pasando de aproximadamente 200 millones de dólares a un trillón de dólares. Un trillón, lo que significa 2,7 billones de dólares diarios, 114 millones de dólares cada hora, 1,9 millones por minuto. Una oportunidad sin precedentes para los que la ven, para aquellos que hacen algo con ella. Pero puede usted sacarle provecho. Los médicos, masajistas, quiroprácticos y sanadores naturópatas están preparados para hacer una gran fortuna en los próximos años, si pueden pagar sus créditos, si pueden pertenecer a compañías de seguros de salud, si siguen vendiendo tiempo a cambio de dinero. La fabricación es un negocio estupendo si cuenta con unos millones para invertir en infraestructura, patentes, investigación y transporte. Vental por menor. Una gran oportunidad, si puede permitirse pagar la franquicia, trabajar 7 días a la semana, problemas de publicidad, inventario y empleados. Distribución. Las fortunas personales más grandes de las 3 décadas pasadas las hicieron personas que encontraron formas mejores de distribuir las cosas en vez de formas mejores de hacer las cosas. Personas como Sam Walton de Walmart, Fred Smith de Federal Express y Jeff Bezos de Amazon.com, que tienen todos ellos en común, todos son o fueron distribuidores. Pero mientras Walton y Smith encontraron mejores formas de distribuir físicamente productos que los consumidores ya sabían que querían, los nuevos billonarios del siglo XXI están haciendo sus fortunas gracias a la distribución, educando a los consumidores sobre productos nuevos y nuevos canales de distribución. Se han denominado negocios a la velocidad del pensamiento. Mejores productos. Mejor distribución. Mejor oportunidad. ¿Por qué? Porque a 78 millones de baby boomers con mil billones en efectivo no se les puede detener. Quieren ir a patinar, desean conducir coches deportivos, no desean envejecer. Y están deseando dar prácticamente cualquier cosa por mantenerse jóvenes, sanos y llenos de vitalidad. En los próximos 10 años, los baby boomers estadounidenses aumentarán sus gastos en servicios de bienestar, pasando de aproximadamente 200 billones de dólares a un trillón de dólares cada año. Bueno, ¿está usted preparado? La persona que compartió esta cinta con usted puede introducirle al modelo empresarial de distribución de bienestar que ya está triunfando y es totalmente eficaz. Un modelo que puede empezar practicando a tiempo parcial desde su casa, sin una gran inversión de capital, sin empleados y sin los dolores de cabeza provocados por la propiedad de un negocio tradicional. Un negocio que en su tiempo libre podría significar desde 200 hasta 200.000 dólares al mes. Además, se disfrutará de la ventaja de poder gestionar todos los asuntos relacionados con su negocio desde su propia casa. Imagínese que estamos en 1980 y Bill Gates está buscando inversores. Piensa que va a producirse una explosión en el campo de los ordenadores personales. ¿Qué va a hacer esta vez? Recuerde, Sam Walton no fundó Walmart hasta que tuvo 44 años. A la edad de 61 ya era el hombre más rico del mundo. ¿Cuál es su excusa? Una cosa es segura, si ha visto esta cinta y prestado un poquito de atención, ya no puede decir que no lo sabía. Cuando sus hijos y dietos le pregunten sobre la enorme prosperidad de principios del siglo XXI, ¿qué va a decirles? ¿Les explicará cómo se preparó y aprovechó la oportunidad? ¿O buscará justificaciones para explicar por qué la desaprovechó? Las estadísticas son reales. Las tendencias son reales. La oportunidad es real. ¿Cuántas oportunidades más van a llamar a su puerta? Haga lo que haga. No pierda esta oportunidad. No pierda esta oportunidad. No pierda esta oportunidad. No pierda esta oportunidad. Gracias por ver el video